¿No se ha enamorado nunca? Dos veces. Una de mi profesor de entomología y la otra de mi profesor. El primero era casado, y el segundo, un imposible. ¿Y usted? No, yo no soy un imposible. Difícil, sí, pero quien persevera alcanza. Le pregunto si nunca se ha enamorado. Sí, varias veces. He amado tailandesas, mozambiqueñas, pereberes. En cierta época tuve relaciones con una enana. De una tribu de pigmeos del África Central, una cosita así. Pero nunca he chocado con el verdadero amor. ¿Y Bernarda? Buena pintora. ¿Y Alejandro? Buen deportista. Me debe usted algo. Y no me gusta de ver. Estamos a mano. Me pagó de más. Tenga su vuelto. No, Pablo. Ya no me dé más cambio, por favor. Por hoy.